La plaza principal de Esquinapa, Sinaloa Aquí estamos en Esquinapa, Sinaloa Vamos a, aunque sea, tomarle imágenes por el frente A el templo, a la iglesia de este bonito lugar Acompáñenme, no se los olvide darle me gusta, compartir, comentar Y suscribirse si no se han suscrito Soy su amigo José Pelayo, el cantor de Quimichis Vámonos al video Vamos a hacer este recorrido pues Por Lo más importante De el centro De Esquinapa Sinaloa Este es el nuevo, los nuevos locales Los nuevos locales Que se construyeron Todavía no se inauguran Nuevos locales de este mercado El mercado de Esquinapa Están por inaugurarse Todavía no se llega El día Pero Muy pronto Aquí tenemos este Este monumento Acueducto Acueducto Baluarte Esquinapa Ingeniero Anselmo León Barrón Construido con el esfuerzo del pueblo Y gobierno Inaugurado por el gobernador constitucional del estado Licenciado Francisco La Bastida Ochoa Enero de 1992 Enero de 1992 Eso nos encontramos aquí Aquí podemos ver Las maxiletras de Esquinapa Con Algo muy icónico De este lugar Que colocaron ahí Que es precisamente Una bicicleta Pues se tomó Ese Ese símbolo De aquellos años En los que Esquinapa Era primer lugar En el traslado De De las personas En este vehículo Hace años Hace años Y ahí quedó Para recuerdo Para recuerdo Como símbolo De aquellos años pasados Desde aquí podemos ver Pues la cúpula De La iglesia La catedral Vamos a decir Esta hermosa obra Que es nueva Tiene Poco tiempo Poco tiempo Que se terminó Esa parte Que estamos viendo ¿Verdad? Tiene poco tiempo No son varios años Sino tal vez Uno Máximo dos Aquí vemos Su hermosa plaza Sus jardineras Muy, muy Muy bonitas Variedad de plantas Variedad de plantas Vemos que Predominan Estas jardineras Los helechos Son helechos Aquí a nuestra derecha Podemos ver Lo que es El palacio de gobierno La presidencia Aquí podemos ver La presidencia Con su Arreglo Festivo De Las fiestas Patrias En las que Nos encontramos Hoy 24 De septiembre Así luce Así luce La presidencia Y aquí Frente a ella Se encuentra El kiosco Este bonito Kiosco Que podemos ver Adornado Muy bonito Adornado Con Los colores De la bandera Los colores De la bandera Adornando El kiosco Y al fondo La torre La única torre Que tiene la iglesia El templo De Esta ciudad Como podemos ver Pues Está muy bonita Su plaza Su presidencia Y algo Algo Muy significativo Que está colocado Aquí frente De la plaza Frente a la presidencia Es este depósito En forma de corazón En el cual Podemos ver Que las personas Depositan Las taparroscas De los refrescos Son las tapaderas Las taparroscas De los refrescos De leche De botellones De agua Aquí lo depositan Y alguien Alguien viene Y lo recoge Para llevarlos A reciclar Y así Contaminan Menos Así se Contamina Menos Y se Hacen Cosas Buenas Se Hacen Cosas Buenas Ahí está La campana Muy adornada Para estas Fiestas Patrias Buenas Buenas Tardes Buenas Llamero 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 Bueno Bueno Aquí podemos Ver ese Mural Que está Frente A esta Cancha Algo que habla De la actividad Principal Algo que habla De la actividad Principal De Esquinapa Sinaloa Que es La pesca La pesca Del camarón La agricultura Y ahí podemos ver La representación Del templo De la iglesia Ahí tienen El escudo Ese es el escudo De esta ciudad El escudo De la ciudad Esquinapa Que tiene Pues el camarón Las lagunas Tiene Mangos Por las huertas De mangos Tiene El símbolo De Las empacadoras También Y acá Tenemos Este Que tiene La ganadería Tiene La pesca Tiene Los mangos Tiene La bicicleta El símbolo De la bicicleta Ahí Plasmado También Este es Nuestro Palacio El palacio De gobierno De Esquinapa En honor Al doctor Luis Alberto Topete Gómez Impulsor Del básquetbol En Esquinapa Desde el año De 1948 En el año De 1951 Se coronaron Campeones Estatales Manteniéndose Así Hasta 1957 Asistiendo A torneos Nacionales A esta etapa Se le domina La época De oro Del básquetbol De Esquinapa Sinaloa Los entrenadores Que dirigieron Los equipos De los años Antes Mencionados Fueron Adolfo Carrión Leobardo Cabrera Raúl Trujillo Pedro Barba Y Fito González Jugadores De la época Aquí aparecen Todos los jugadores De la época Primera fuerza Segunda fuerza Femenil Y dice Este reconocimiento Se realizó Con la aportación Económica Del pueblo De Esquinapa Con la autorización Del presidente Municipal El doctor Juan Manuel Lerma Y el esfuerzo Que se llevó a cabo Que se llevó a cabo Que se Puso Este Esta tabla Esta Este Placa Conmemorativa De esos tiempos La época De oro De el Básquetbol De Esquinapa Una pequeña historia De Esquinapa Sinaloa De lo que deben De sentirse Orgullosos Ahora sé Por qué Ahora sé Por qué Tiene Ese Escudo Ese jugador Que vemos Ahí de negro Yo ya había visto Este sello En la concha Sinaloa Y me preguntaba Por qué Tenían a ese Jugador ahí Porque yo pensaba Que era Pues alguien Que andaba Taspanando O algo así Pero no Es por la época De oro La época De oro De El básquetbol El básquetbol De Esquinapa Vamos a A ver La fachada De la iglesia Vamos a preguntarle A esta mamá Mamá Buenas tardes Buenas tardes Dígame El templo ¿A quién está dedicado? A San Francisco De Asis San Francisco De Asis ¿Cuándo es la fiesta Patronal? El 4 de octubre 4 de octubre 4 de octubre Ah ya está cerca Está muy cerca Sí Muy cerca Quítese poquito El cubrebocas Usted nomás Quíteselo Quíteselo bien ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se debe Esta pregunta? Dígame nomás Ando haciendo este video Para subirlo a YouTube Para que la gente Conozca un poquito De la historia De Esquinapa Sinaloa Muy bien Si me voy a contestar Ándele pues ¿Cuál es su nombre? María Victoria Diapantes ¿Cómo se apegan Sus hijos? Noriega Díaz La familia Noriega Díaz Saludos a la familia Noriega Díaz Que va a ver este video Estamos entrevistando A su madrecita ¿Cuántos hijos tiene? Yo tuve 8 hijos Válgame Dios Usted Usted sí Que cumplió Con lo que dice Uno cuando se casa ¿Recibirá los hijos Que Dios te quiera dar? Sí Sí Porque otros dicen Que sí Nomás tienen uno O dos Bueno A ver A ver si se acuerdan Los nombres de sus hijos Menciónemelo Del mayor al menor Del mayor al menor Mi hijo mayor Se llama Pedro Octavio Noriega Díaz Deme los puros nombres Ah muy bien Juan Antonio Aguiar Díaz Nelly Da Violeta Yolanda Yasmín Jesús Miguel Omar Leonel Karina Marbella Y Melina Marisol Ahora le voy a hacer Una pregunta muy importante Dígame ¿A cuál de todos quiere más? A todos porque todos son mis hijos Eso Y sin pensarlo Claro No lo voy a pensar Sin pensarlo ni tantito Inmediatamente dijo Que a todos por igual Bueno Hay algunos hijos Que se quejan Porque dicen que Algunos los quieren más Y algunos los quieren menos Pero Hay una observación Que hizo alguien por ahí Una mamá quiere más Al que está enfermo Hasta que se alivie Al que está lejos Hasta que viene a visitarla Al que se porta más mal Pues porque Necesita más Más consejos Pero para las mamás Todos valen igual ¿Verdad? No Para mí todos valen igual Lo que pasa Pues sí es cierto Cuando un hijo Se ve en un problema Pues lógico que uno Como mamá Se inclina más Tiene que atenderlo más No es porque Pero no es porque No es porque Según Como el hijo se vea Exacto Yo lo digo porque De hecho Yo tuve una hija Enferma de COVID Y a mi hija Es mayor de edad De hecho Yo pues se bajó aquí Y yo pedía permiso ¿Para qué? Para acompañarla Porque como madre Es mi mejor Favor a mi hijo Pero eso no quiere decir Que quería más a ella Que a los demás ¿Verdad? Que no los quiere igual Porque lo ocupaba En su momento El apoyo moral mío De madre Aún no esté casada Y yo es lo que les digo Aún no estén como ustedes Mis hijos Es lo más primordial Exacto Así deben de ser las mamás Sí Así deben de ser las mamás Oiga ¿Tiene hermanos? Sí, pero ¿Cómo se apeidan? Ellos se apeidan Astorga Valdez Saludos a la familia Astorga Valdez Hasta donde se encuentren ¿Quiere mandarle saludos A alguien especial? Pues a mi mamá Más que nada Ah, bendito sea Dios Tiene su mamá Gracias a Dios ¿Cómo se llama su mamá? Mi mamá se llama Albina Valdez Saludos para mamá Albina Valdez Bueno Ahí está Bueno Muchas gracias Entonces San Francisco de Asís Y ¿Qué más tenemos? Tenemos los bancos Los bancos Los bancos No, los tacos Los tacos Los chicos tacos Oiga Mándenle un saludo A toda la familia Y una bendición Muchos saludos A toda mi familia Una bendición Muy bien Así Igualmente Yo la bendigo Gracias Ándale Hasta yo alcance Hasta yo alcance Adiós Adiós Mazatlán Mazatlán Para allá está Mazatlán Para acá atrás de nosotros Vamos a Tepic Bueno Bueno Ahí está El templo dedicado A San Francisco A San Francisco A San Francisco de Asís Y aquí en uno En este vitral Que tiene este costado Podemos ver La imagen La imagen de ese santo San Francisco de Asís San Francisco de Asís El cantor El cantor de Quimichis El cantor de Quimichis Y vamos a tomarle A este monumento A este monumento Que tenemos aquí General Ramón Corona Madrigal Vamos a ver Que dice acá abajo Ayuntamiento De Esquinapa 2017 2018 Monumento Al general Ramón Corona Por su triunfo Contra la intervención Francesa Y la captura De Manuel Lozada El tigre De Alica Siendo gobernador Del estado de Sinaloa El licenciado Quirino Ordaz Coppel Presidente Municipal Licenciado Hugo Enrique Moreno Guzmán Septiembre del 2018 Este monumento Fue Colocado En septiembre Del 2018 El mismo mes En el que estamos Pero Hace tres años Vamos a hacer Un recorrido Por aquí Buenas tardes Buenas tardes Hola Dígale Que lo quiere mucho Ese Celular Que nos tiene Locos a todos ¿Verdad? Bueno Volvimos al kiosco Aquí está El kiosco Vamos a ir A un lugar Muy especial Que A ustedes Les va a gustar Síganme No se queden atrás Nos vemos No se queden No se queden No se queden Dígale A un lugar Clicio No se queden Básquez No se queden A un lugar La ciudad de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.